Wow mi gente, Chris G El Soldado, L.I.B, mi panita aquí en la mansión del flow, tú sabes, estamos haciendo mucha música buena, Montana The Producer, Capital B Records, The Producer Inc, dile ahí L.I.B. Hey mi gente, venimos duro, ya tenemos varios temas que vienen para la calle, The Producer Inc, Capital B Records, L.I.B, mi gente, espérenlo pronto. Wow. Vamos a estar The Producer, directamente The Producer Inc, que tú sabes, a través de un artista nuevo, L.I.B, directamente de Cali Colombia, con un tema que se llama, me tiene mal, Capital B Records, The Producer Inc, ven acá para que viva. Se le van a guardar los ojos cuando escuchen esto. Nah, rah, nah, rah, nah. Yeah, 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 Yeah Me tiene loco el olor de tus cuerpos, tu sentimiento fe se vuelva intenso. Porque ya sabes que me tiene mal. Esa partita yo quisiera probar, me tiene loco el olor de tu cuerpo, Un sentimiento que se vuelve intenso. Hoy tú sabes que me fiel es mal. Sabes que yo quisiera jugar. Y solo espero que te deje llevar. Y me calme la gana de tu boquita besar. Poder tocar tu cuerpo. Hace mi dolor lento. Que te entregues no a como es mi pensamiento. Que te entregues conmigo. Y te quedes conmigo. Ya tú sabes, Eli B. Directamente Cali, Colombia. Capital B Récord de Produceren. Matándonos.